El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, expuso que su ayuntamiento trabaja de manera asertiva respecto de la ley antirruido. Él señala que no se tienen por qué alterar algunas tradiciones como la de las siestas patronales, porque los horarios solamente se tienen que respetar. Hemos tenido un diálogo constante con el arzobispado de Guadalajara, incluso con el propio arzobispo de Guadalajara, para que estas fiestas patronales se sigan celebrando, sin embargo que se respeten los horarios de descanso de las personas. Las limitaciones que nosotros tenemos son desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, donde no se puede prender pirotecnia. A partir de ese momento, que las fiestas patronales puedan seguir. Refiere que ya se entabló contacto con los encargados de los bares y discotecas, que son los principales creadores de ruido, aunque también se buscará contactar al ramo constructivo, porque también ellos lo proliferan. Aunque los horarios, él insiste en que deben ser respetados para evitar cualquier sonido que altere el orden, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.